Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarles el diseño de casa campestre Esmeralda 2, que es un diseño que se origina a partir del diseño de casa Esmeralda en un solo piso. Este diseño tiene un estilo arquitectónico moderno, pequeño, compacto, ocupa un espacio de 9.40 metros de frente por 14.30 metros de fondo. Es un diseño que tiene tres habitaciones en el primer piso y dos habitaciones en el segundo piso. Es un estilo arquitectónico moderno muy característico de nuestros diseños, donde el techo en teja termoacústica inclinada se oculta por los muros de culatas. Aquí estamos viendo el ambiente de terraza social. Es un ambiente muy acogedor, cubierto mediante pérgolas y policarbonato. Ingresamos mediante este pequeño Porsche a los ambientes principales de sala, comedor y cocina. La cocina tiene un diseño en L y tiene una isla central donde está ubicada la estufa y un mesón acompañado. Es un mesón desayunador y el comedor. Al costado izquierdo del ingreso está la sala principal. Es un ambiente bien iluminado y ventilado. Al medio de todos los espacios está la circulación privada que nos lleva a las tres habitaciones, al baño completo en la parte de atrás y el cuarto de lavandería del lado izquierdo. Esta escalera tiene un diseño metálico moderno que nos lleva a los ambientes de la planta de segundo piso. Llegamos a un hall central que nos lleva a las dos habitaciones, al baño y a la puerta ventana de salida a la terraza social. Aquí estamos viendo el ambiente interior ya de la habitación de la parte de atrás que cuenta con una puerta ventana con salida a un balcón. Los invito para que sigan viendo más imágenes en render interiores y exteriores del proyecto y recuerden que tenemos los planos disponibles en nuestra página web www.arquitectopablorestrepo.com El link lo podrá encontrar en la descripción de este video. www.arquitectopablorestrepo.com www.arquitecto.com www.arquitectopablorestrepo.com www.arquitectopablorestrepo.com